El rey del chiquichero Único y original Ah, cabrón Órale Y esto va en homenaje a Callepe y el Ecuador entero Simplemente Ay, cuando vengo nomás vengo, Rosita Ay, asabrás a lo que vengo a abrirme Ay, para ver a tus ojitos me gritan Porque es lo único que tiene Chorita Ay, asabrás a lo lindos ojos Que están hechos camotes Yo para qué quiero la vida, Rosita Yo para qué quiero la vida, Rosita Ay, para vivir padeciendo Único y original Yo prefiero mejor la muerte, Chorita Yo prefiero mejor la muerte, Cristina El rey del chiquichero Único y original A la muerte, a toda la familia, Isabel Con mucho amor Sensación latina del Ecuador Te lo dice Sí, señor Sí, señor Y vega esa alegría, vega esa alegría Yo para qué quiero la vida, Rosita Yo para qué quiero la vida, Rosita Ay, para vivir padeciendo Negrita Ay, para vivir padeciendo Negrita Yo prefiero mejor la muerte, Cristina Yo prefiero mejor la muerte, Cristina Yo prefiero mejor la muerte, Cristina Escucha eso, Crisapichacito Jeje Qué mala suerte Qué mala suerte Para ya no vivir, Sufriéndome Yo prefiero mejor la muerte, Laurita Pero qué mala suerte, la mía, vea, Chorita Y solo por ti, Laurita Aunque tú vivas, el amo, Laurita Aunque tú vivas, el amo, Laurita Pero yo te amo con todo y tu corazón Pero yo te amo con todo y tu corazón Sé por qué mi mala suerte, la mía, sé por qué mi mala suerte, la mía El orgullo de Cuauhtémic El orgullo de Cuauhtémic Barrio Alto, Distrito Federal Reúnen tu ficha Intoniendo su estilo Único Pero siga bailando, siga bailando Con alegría ¡Órale! Con alegría Aunque tú vivas, el amo, Laurita Aunque tú vivas, el amo, Laurita Aunque tú vivas, el amo, Laurita Y tu corazón, no sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así Y rompe los cueros, Javi ¡Ay, qué rico! Y venga esa alegría, venga esa alegría Ahora nuevamente esas palmitas de arriba Entra en el chico chico Único y original Aunque usted no lo crea Gracias por ver el video